7.22 de la mañana en toda la República Argentina. Hemos charlado mucho aquí en este programa y en toda la programación de Radio y Televisión de Neuquén de lo que tiene que ver con este impuesto a las ganancias, impuesto sobre el salario que volvió después de la votación favorable de la ley Bases y el paquete fiscal. Una aprobación polémica y lo hemos dicho aquí, por eso también medidas cautelares de diferentes gremios han frenado la aplicación del impuesto a las ganancias en los salarios, porque motivó justamente porque salió con la aprobación de una sola de las cámaras, Cámara de Diputados y no la de senadores y justamente todo tipo de impuestos o modificaciones al respecto debe tener la sanción positiva por parte de ambas cámaras. Bueno, esto para poner en contexto que hay ciertos sectores que se les va a aplicar ganancias a los salarios y ciertos sectores que no. Tal es el caso en el rubro del petróleo y gas privado, donde momentos previos a la aplicación de la norma, bueno, salió esta exención justamente para personal que trabaje en pozos. Bueno, pero hay muchos sectores del petróleo que también están molestos con estos y tal es el caso de la Federación Argentina de Petroleros, Gas y Biocombustibles. Vamos a charlar con justamente Gabriel Matarazzo, el secretario de Hacienda y Turismo de la Federación Argentina, quien está del otro lado de la línea telefónica. Buen día, Gabriel, aquí Gastón y Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Gracias, Gabriel, por atendernos. Bueno, trataba de poner en contexto esta situación que hace que, por lo menos personal agremiado a su sindicato, anunciaran un paro, ¿no? Un paro de actividades. De hecho, desde la cero hora de hoy estamos de paro prácticamente en todas las refinerías del país. Refinerías, lo que hace en Puerto Rosales, cerca de María Blanca, donde prácticamente va en gran medida el trudo de vaca muerta para exportación o para distribuir las refinerías, los compañeros son afligados nuestros también, están de paro. ¿Y el por qué? En principio, te agradezco porque me da la oportunidad de aclarar que los petroleros siempre tributamos ganancias y las seguimos tributando. No, no, nunca estuvimos exentos. Y a través de la ley 26.176, algunas cuestiones específicas de nuestra actividad, tanto en trabajadores de yacimiento, que ustedes lo conocen muy bien por la zona, como trabajadores bajo convenio de refinerías, teníamos algunos ítems de convenio que no tributaban ganancias. Bueno, con la nueva ley y con su respectiva reglamentación, gran parte de los trabajadores agremiados en todos los sindicatos petroleros, porque esto también entiendo que afecta a los trabajadores de la refinería de Nunquén, al igual que en el resto del país. Bueno, los refineros hemos sido dejados de lado, hemos sido discriminados, pareciera ser que no somos petroleros, por esta ley, por esta reglamentación, donde solo los trabajadores de nacimiento, lo que se llama la ley, trabajadores de esposo, mantienen algunas exenciones en base a la ley 26.176. Nosotros, la verdad, hasta acá lo que estamos haciendo es un hecho consumado, que es una ley y su reglamentación. Por un lado, presentar una cautelar, una medida cautelar, no en contra de toda la ley, pero sí en contra de estas cuestiones específicas de los petroleros donde, reitero, hemos sido discriminados. Y, por otra parte, las empresas que están teniendo una rentabilidad importante, y lo vemos con muy buenos ojos, que así sea, que a las grandes inversiones, sea en retino, sea en producción de petróleo de gas. Bueno, señores, estamos pidiendo que nos den la mano, que lo reconozcan parte del esfuerzo de los trabajadores, porque acá hay que reconocerlo. El mayor triunfo a gran ya se está motivado por las estas, por cuestiones que hacen esfuerzos especiales por encima del horario básico de los trabajadores. Y esos esfuerzos especiales o extras no son para que el trabajador se lo lleve a la casa y no pueda contribuir, insisto, con rentabilidad, es por lo más importante que tiene la sentencia. Bueno, las empresas no pueden estar ajenas a esta situación, si bien la discriminación y el problema lo generan tanto del Ejecutivo Nacional como del Legislativo. Una de las posibilidades, Gabriel, te consulto, sería, por ejemplo, cuando te referís al sector empresario con la alta rentabilidad en el sector, es una participación en las ganancias. Mirá, nosotros entendemos que acá tiene que existir algún bono, digo bono por lo menos de alguna manera, la verdad, te estoy hablando sin editar, en bruto, pero tiene que haber un bono que compense, por un lado, por parte de las empresas, y por otra parte, el gobierno tiene que, es la otra parte de esta mesa de discusión, de la sesión, que lo que se genere nuevo mantenga los parámetros de la ley 2676, sino que nos peleamos para que se nos siga llevando el gobierno. Incluso parte de lo que es la discusión general, ayer lo escuchaba a Daer de la CGT, ¿no?, donde se le reclamaba que la CGT no se hacía presente en las últimas reuniones, o ya cantaba el ausente en las últimas reuniones con el Estado Nacional, y Daer lo que decía es que lo que quieren justamente es que las centrales sindicales se sienten a discutir la agenda del gobierno y no las necesidades de los trabajadores del sector del trabajo. ¿Esto también se enmarca en esa política de Estado, Gabriel? La verdad que está clara como, digamos, solo espacio, esto hay que decirlo. No hay una sola madura en todo este tiempo. Pero nosotros pretendemos mantener nuestra... Entiendo que la CGT tiene una agenda, muchos quieren hacer su propia agenda, y nosotros como objetivos, en este caso por lo menos, tenemos una agenda específica que hace mantener el régimen que teníamos. ¿El paro y la medida de hoy es total, Gabriel? Sí, en este momento no hay despacho de combustible en ninguna refinería. Ajá. ¿Esto en qué sectores? En las refinerías que están dentro de nuestra federación, ¿no? Habla en la provincia de Buenos Aires, menos en Senada, en el IPF, que creo que no están en medida. El resto, Luján de Cuyo, los compañeros mendocinos están dentro de la federación, están en medidas en la refinería de Luján de Cuyo. Pero bueno, Panamerican Action, Jail, Ryzen, Transfigura, las plantas de combustibles en los aeropuertos de Ezequiel y Aeroparque, los compañeros de las 3 horas, están todos ya en mediación central. Ajá. Iba a preguntar justamente esto, ¿cómo afectaba, no? ¿Cómo impacta este paro en las actividades? Si querés un título incendiario, si el paro prosigue, claramente no hay combustible en las estaciones de servicio. Ajá. Claro. Bueno, y también aviones que no van a poder, ¿no? Volar si no tienen el despacho correcto de combustible. Lamentablemente, insisto, no quiero títulos incendiarios, no son todos los vuelos, porque no todos los vuelos son a la restricción por combustible de empresas que están dentro del ámbito nuestro. Pero sí, bueno. Gabriel, ¿y no hay convocatoria o visos de alguna conciliación obligatoria o parte de la cartera de trabajo que haya convocado a una negociación? O por lo menos para tomar contacto con ustedes, para ver cómo se puede, en principio, ir resolviendo esto? Mira, si me guío por usos y costumbres, seguramente en el transcurso del día estará, no sé quién para decir qué tiene que hacer lo que está haciendo el ministerio. Pero claramente somos conscientes de que esto puede ocurrir. En el estado de una conciliación obligatoria, que acataremos esto también. La federación está directamente acatando todas las conciliaciones, en esto no hacemos locura. Pero si entramos en conciliación, tanto el estado como las empresas tienen que saber que entramos para salir con una negociación concreta. ¿Y las próximas acciones sindicales, Gabriel, cuáles serían? Por un lado, la expectativa en la medida cautelar, la expectativa en la justicia, y por otra parte, la expectativa en que las empresas se encuentren en la forma y que el gobierno acompañe para tener una solución. Bueno, insisto, anoche cobraron nuestros trabajadores, y te puedo hablar de tributos de más de 1.900.000 pesos. Gabriel, gracias por estos minutos para Radio y Televisión de Neuquén. Les dejo un saludo, un abrazo para todos. Gracias, y hasta pronto. Ahí estábamos charlando con Gabriel Matarazzo, él es el secretario de Hacienda y Turismo de la Federación Argentina de Petroleros y Gas y Biocombustibles. Entonces, justamente esto tiene que ver con el reclamo, ¿no? De parte de ganancias que se aplica ya, bueno, sobre el salario de julio que se cobra ahora en agosto, y este reclamo por la discriminación que entienden de algunos trabajadores y trabajadoras que trabajan en el rubro petróleo y otros que no. Primera dosis, la dosis de información y actualidad para tus mañanas. Por RTN Radio, FM 104.9. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir. Que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Repetir.